muy buenas y suculentos días familia fijaos qué día ha salido hoy está aquí todo soleado en benicashim y españa y aquí os voy a enseñar que me encontré ayer este chino cactus gurusoni para que veáis ahora cómo está y está perfecto está así un poquito etiolado no está claro tiene quemadura y nada y bueno perfecto también es relativo porque con la etiolación que lleva este cactus pero bueno que decir que está es un cactus que está sano simplemente ha estado dado poco sol y no me no sabría decir ahora mismo si es un chino cactus gurusoni normal yo diría que sí lo que ve lo que estamos comentando el tema de la etiolación hace que no sea muy bien hay algunas variedades de chino cactus gurusoni diferentes a a estos que tengo yo que veis ahí al fondo que ya han salido en algún solo de algún vídeo y así nada eso lo veía y la basura y no me pude resistir a cogerlo a traerme la casa evidentemente claro no lo iba a dejar allí tirado así que vamos a proceder a plantarlo y de paso también aprovecharé y plantar este cotiledón macranta le llaman hay gente que también le llama orbiculata macranta que por ahí tengo una planta ahora luego os la enseño si queréis que está ahí a la izquierda creo que la podéis ver ahí que ha sufrido muchísimo esa planta esta de aquí ha tenido mucho mucho hongo en él en todo el tallo todo el tronco y esta de aquí esto es el lápiz de crecimiento de la planta que tenía que tenía más grande que la otra y también del hongo se me acaba muriendo y detenerla y está esperando a que le sean raíces y ya veis por ahí como como ya han salido así que aprovecharemos que vamos a plantar a la chino cactus y plantaremos también estos dos brotecillos de de la otra planta de macranta que tenía macranta no orbiculata macranta lo que se llamaba es que ahora no me acuerdo bien macranta o macranta bueno os lo dejaré escrito en la descripción vamos a proceder que si no tengo un simple trasplante vamos a hacer un vídeo súper largo tengo por aquí esta maceta ya tengo aquí la tela mosquitra que siempre pongo al sonro aquí importante antes de empezar yo ya he revisado que todo estuviera bien que tuviera bien las raíces y que no tuviera ningún problema de pues de bongo de alguna enfermedad y nada así que ya lo puedo dejar aquí a un ladito y directamente poner la tierra donde la vamos a estar plantando y a ver que me he dejado que me he dejado la fibra de coco que pongo al fondo aquí está aquí ya habéis ido viendo ya en algunos trasplantes que he hecho aquí le pongo directamente al fondo fibra de coco para que drene bien y no se me compacte lo que es el sustrato que hay al fondo de la maceta y a ver que va a ir viendo un poquito como lo hago y sería cuestión pues eso de ir llenando con con los diferentes sustratos que vamos a utilizar ahora le pongo también el el que uso habitualmente para el resto de suculentas más o menos ahí como un poquito menos de la mitad la mitad más o menos un poquito 50 50 podéis ir probando según la maceta y esta ya que sería lo que es decir la tierra de cactus que es ya más material mineral en este caso es más piedra deshecha y arena de uno a otro la distancia que tienen pues esto ya aquí dentro es cuestión de darle un poquito de movimiento para que se mezcle bien en la tierra llenar la maceta hasta hasta arriba la vamos a llenar en este caso porque la planta no tiene no tiene nada de tierra no tenía otra maceta más esta es un poquito demasiado grande pero bueno es la única que tenía ahora y de momento para que vaya cogiendo raíces imagino que cuando tenga otra maceta más apropiada la acabaré trasplantando dentro de unos meses y esto es lo que os digo pues así le vamos cambiando un poquito de mezclando un poquito las dos tierras y ahora empezamos a hacer un un poquito para saber la altura que vamos a llevar y ahora a ver si encuentro la bolsa que tengo por aquí para poder coger el cactus y ya hablamos un poquito ahí donde nos va a ir quedando a que altura lo vamos a dejar que nos entren bien las raíces aquí veis que estas raíces son raíces gordas se podrían shanear y cortar pero bueno están como un pelín secas y tampoco no va a haber ningún problema y ya lo ponemos así un poquito él con su propio peso lo voy a sacar y lo voy a meter un poquito más para arriba que si no luego al final se acaba hundiendo el cactus aquí se nos ha caído una espina esta de aquí manipulándolo se podría ser suelta de cuando tirar una a la basura le damos un poquito más de tierra que nos quede más altura ya de otra forma lo que os digo ahora es una maceta provisional y luego ya veremos por aquí viene Lola no sé si se me meterá en plano Lola ven no tiene ganas de jugarla pobre me voy por aquí traspantando y le entran las ganas de traerme la pelota vamos a jugar un poquillo con ella así sería el proceder aquí se me ha quedado una raíz fuera en el otro lado para que vayáis viendo como la manipulo imagino que se estará viendo que tengo la cámara un poco lejos y esto sería pues tío pues eso ya ir acomodándolo para que él se quede con su propio peso se quede plantado como podéis ver ahí ya estaría ya estaría bastante equilibrado lo voy a centrar un poquito más y ahora aquí en la parte de arriba me gusta echarle ya directamente tierra más mineral para cactus para que la zona de arriba no se quede tan tan húmeda le sea más fácil secarse que no con todo el compost vegetal le voy acomodando por los lados presionando la tierra para que vaya cogiendo un poquito las raíces y se quede se quede bastante pues eso bastante cogida bastante equilibrada para que no se no se acabe cayendo del aire y de eso de todas formas eso ya con el peso que tiene esta planta ahora aquí ya es muy difícil que que se acabe cayendo si hiciera pues una ventisca de 100 kilómetros por hora pues no digo que no caiga pero así a priori no tendría ningún problema rellenar un poquito también con compost vegetal aquí a los bordes para estimular un poquito más las raíces por estas esquinas que no toca lo que es el cuerpo de cactus lo que os decía para que no se quede húmedo y después ahora ya un poquito un poquito de tierra más mineral por la parte superficial de la tierra de lo que será la superficie de de la tierra de la maceta a ver si me explico que estoy ahí haciendo un mareo de palabras pero bueno esto sería para decir que traía el cactus y aquí un hilo que traía que ya se podría haber quitado se podría haber quitado antes van a estar pinchándome está bastante seco este hilo pero bueno ahora lo arreglaré y os enseñaré la planta limpia y le daremos una regadita para que se estabilice lo que es toda la tierra así que nada voy a ir haciendo el otro trasplante y al finalizar os enseñaré ya esta planta limpia porque si no solo para sacar estos hilos voy a estar aquí a tontería 5 o 6 minutos así que tengo por aquí preparada la otra maceta para hacer el trasplante de la macanta macranta ahora es que lo que os decía no me acuerdo como es luego os lo dejo apuntado en la caja de descripción la oreja de elefante cotiledona oreja de elefante y cotiledona orbiculata macanta diría yo me dice el subconsciente luego vemos habéis visto fijaos los pedaces de raíces y ya tenía aquí una macetita medio preparada voy a tener que meterle el sustrato dentro y así directamente vamos a meter la planta como tengo ahí otro brote voy a aprovechar hasta que enraice bien y luego ya la cambiaré por un tema de ahorrar espacio y la otra igual la meto aquí y ahora decente un poquito esto y os enseño como le pego una regadita para que se humedezca un poquito y tenemos el vídeo hecho bueno ahora vemos vale ahora volvemos bueno estamos aquí de vuelta vamos a regar pero antes os quería enseñar que ahora habiendo ya el cactus limpio habiéndole quitado la mayoría de hilos aún me queda por ahí alguno pero bueno quitado la gran mayoría y habéis visto que tiene alguna algún desperfecto el pobre de haberlo tirado ahí en la calle tiene alguna cosita bueno esta parece que ya la tuviera que está un poquito despegada tiene ahí un par de daños de cicatrización de haber pasado pues sé de todo exceso de agua no sé exactamente qué es lo que habrá sido pero bueno podéis también ver lo que os iba a decir la comparativa con el resto que en principio este cactus si no estoy equivocado debería estar bastante gordito como esta parte de arriba debería ser así pero está etiolado como comentamos y lo otro que os quería decir ya también sobre esta planta que estábamos hablando que se me ha muerto la otra que tenía y fijaos aquí como está todo no sé si se aprecia bien en el tallo ahí en el tronco todas esas manchitas que tiene como grisáceas eso es todo todo el hongo que tenía que se ha quedado así como manchada y esta planta he conseguido que sobreviva y la otra planta es la que os digo que solo he conseguido salvar el lapice y ese trocito así que nada vamos a proceder a regar que lo que ya os digo yo riego ahora para que veáis aquí un poquito como está todo que lo haga aquí al sol para limpiar un poquito la planta que le entre bien la tierra pero esto no no lo hagáis al sol que yo ahora quitaré la planta de aquí solo para que la veáis y la otra pues lo mismo la riego un poquito que se establece la tierra y ahora mismo las cambiaré de sitio las pondré ahí a la sombra y otra recomendación que esto sobre todo a esta de la vida un poquito igual porque es bastante resistente pero esta solo la regáis en en el invierno muy poquito y en verano por las noches porque si no el sol de pegarle ahí a la maceta y todo acabará cociendo la planta como si fuera pues eso una calabaza al horno así que esto sería el vídeo muchas gracias nos vemos en el siguiente gracias gracias Gracias.